Bueno, 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 ¿Qué pasa mis maquinotas del Olimpo? ¿Cómo están cracks? ¿Cómo están crux? ¿Cómo están guapos? ¿Cómo están guapas? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidísimos una vez más a un video nuevo de Fall Guys En esta ocasión les voy a mostrar el nuevo cambio de los objetos normales y objetos destacados Porque sí, el día de hoy van a meter una skin nueva, así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sorpresas nos da el día de hoy los de Fall Guys Y aquí la tenemos, 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 tenemos la skin de Sonic que vale la parte de arriba 5 coronas Y la parte de abajo también vale 5 coronas De paso tenemos este gesto bufón por 10.000 monedas del juego Wow, este gesto está bastante caro pero la verdad es que sí vale la pena comprarlo De paso tenemos este cactus por 7.000 monedas del juego, tenemos la parte de abajo Por acá tenemos el apodo Tio Guay por 1.700 monedas Por acá tenemos la parte de abajo del recolector Este disfraz vale 7.000 monedas del juego Aquí lo tenemos Por acá tenemos un apodo por 2.500 Pequeño Acróbata Acá tenemos el héroe a las claras por 1 corona Este es un apodo Y por último tenemos este gesto legendario por 5 coronas Que se llama caballito Así que mis crooks En acá de comentarios me gustaría saber tu opinión acerca de esta nueva tienda Acerca de esta nueva skin La verdad yo le doy 10 de 10 Como ustedes saben yo estoy haciendo pues directos diarios en mi canal de Twitch Así que por allá me voy a comprar toda la tienda Así que cracks si aún no me siguen por mi canal de Twitch En la descripción de este video les dejo el link de mi canal cracks Para que vayan y me den follow Así que maquinotas en acá de comentarios me gustaría saber tu opinión acerca de esta tienda Y pues recordarle por favor todo el mundo a reventar ese botón de like si les gustó este video Suscribirse al canal si son nuevos Activar esa campanita de notificaciones Y pues algo muy importante cracks comparten este video con todos Pero todos sus amigos para que vean pues la tiendilla del día de hoy Dicho esto nos vemos hasta la próxima Recordarles que el día de hoy voy a estar haciendo directo en mi canal de Twitch Así que vamos cracks y denme en follow por allá Nos vemos Chao